Aquí casual entrando a la segunda sucursal de muebles MAF Miren esta mesa, son piezas únicas como no los habían explicado la vez pasada Que no van a encontrar en ninguna parte Miren esta otra también aquí con el tronquito Miren por ejemplo este tipo de mesas tan peculiares, tan bonitas Imagínate esta mesa acabada con matrimonio epoxy Sí, es la pobreza Todo en madera de parota amigos Aquí podemos ver gran calidad en los muebles Aquí en la cantina Con tres bancos Como pueden ver Sus acabados La textura, miren la textura de las sillas Banquitos Si quieren un mueble de elegancia lo pueden ver aquí en Tiendas MAF en San Pedro Trospec Muy importante decir, aceptan todas las tarjetas de crédito y débito para que ustedes puedan adquirir aquí sus productos y también pues en efectivo todas las formas de pagar Miren, miren, hay más ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Qué padre! ¡Miren! ¡Miren! Miren, hay de puros palitos todos uniformemente y artesanalmente pegados los bancos un tablón de parote amigos, para aquellos que les gusta como les comenté en el principio esto del acabado de epoxi, aquí está una opción para tener como material de trabajo vamos a seguir viendo quiero ver que más hay porque está todo bien padre si pudieran ustedes palpar aquí la gran calidad de los muebles es algo que se siente realmente fuerte que les va a durar es un mueble que les va a durar para toda la vida algo realmente elegante que te luzca no hombre mira ve este comedor mi amor está bien padre no te pases esto está bien padre para la cena de año nuevo para cuando llegan las visitas porque la mamá nunca nos deja sentarnos o sea, ese es el comedor para cuando llegan las visitas y pues estamos aquí viendo este comedor espectacular me estoy quedando encantada ya no sabría yo cuál elegir no, está súper bien hecho no, aquí no se cae nada no se mueve ni con nada imagínate para cargar esto el acabado de las sillas está hermoso la verdad les recomiendo mucho que acudan que ustedes los vean con sus propios ojos abren de lunes a domingo creo que me parece vimos el horario de 11 a 6 y media de la tarde ahorita lo corroboramos nada más pero les vamos a dejar aquí las redes sociales para que puedan ustedes contactarlos directamente y puedan adquirir sus muebles ya ustedes ah, vimos el video aquí y nos interesaría mucho adquirir este comedor y pues ya ellos con mucho gusto pues les hacen el apartado la venta y ya la concretan y así de sencillo amigos tienen su comedor en su casa es correcto amigos la sala de estar la sala de estar exactamente los bufeteros que están muy de moda porque ya dicen que las salas en ya pasaron de moda amigos y pues ahora son los bufeteros para guardar aquí la vajilla de plata la vajilla de bronce miren no aquí para guardar mis cuchillos las cucharas los tenedores los toppers los toppers aquí a ver los toppers de leche al pura de leche alada de frijoles no pues está genial miren amigos ahora sí que no es presentarles un mueble construido nada más por construir ahora sí que aquí se ve como se han fabricado los diseños y el detalle vean o sea que estos muebles están finamente realizados de igual manera con madera pues muy fina chapa de salán aquí les desglosa el precio de la mesa de la silla cada uno y da un total de 41.800 menos un 10% de descuento queda en 37.620 esta tiene una medida de 1.86 por 1.13 mira aquí está esta otra es que el acabado no si simplemente las manejas como se siente hermoso hermoso ¿qué es? ¿este me da 80? 80 mil pesos pero no ¿puro comedor y 50? no con las sillas ah o sea la pura mesa 50 ya con las sillas 80 con las sillas 80 4, 8 10, 11 12 no pero está muy hermoso hermoso y aquí está la silla y aquí está la silla está muy bonita los cojines decorativos aquí los que tú puedes escoger ¿no? con los que podrías combinar tu sala y pues aquí viene el precio de cada cojín pero no están súper bien acabados yo la verdad escogería este este ese sería el que yo le pondría sí está hermoso este también los otros se ven muy bonitos pero yo por el color es así y ahí está su precio pero es muy buena calidad sí lo mismo que les hemos venido comentando amigos o sea todo va a relación de calidad precio lógicamente acá en Tultepec pues hay hay de todo ustedes van a encontrar de todo sí de precios muy accesibles como precios ahora sí un poquito más que van enfocados a lo que es una inversión ¿no? si te gusta algo bueno pues inviértelo sí es correcto hay que invertirle que de hecho pues ahora sí aquí en Tultepec las los todos los materiales que ustedes van a encontrar son muy buenos pero casos en específicos como esta mobilería y otras que les hemos traído pues ahora sí que le ponen empeño en la calidad de sus maderas de sus acabados y elegancia es correcto entonces es por eso que les estamos traiendo estos videos para que ustedes vean la calidad que hay ahora sí que le ponen a la calidad de su a la calidad de su y la calidad de su Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La verdad es que en esta tienda sí supieron la verdadera muy bien toda la decoración. Hacen que te emociones. Imagínate en esta mesota. Sí. Qué padrísimo. Aquí es con unos bancos altos, miren, por eso te ponen de referencia a estos. Sí. 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 Y es que en estos bancos se viven padrísimos. ¿Qué es? pero que mira, ni siquiera se hunden, o sea, luego luego se ve bien resistente esto. No, pues sí. Mira, y aquí te dan las diferentes combinaciones que hay. Y pues miren, o sea, aquí puedes andar en convivencia con tus amigos, amigas, familiares, todos. No, miren. Y vean, aquí está rara para ver, preciosa, preciosa, preciosa. Miren, qué elegancia hay aquí. Ah, mira, son artificiales. Pensamos que era real. ¿Real? Yo sí los... Se ven súper reales, pero vean, o sea, qué elegancia. La de Francia. La de esta mueblería. La de mueblería Smart. La de esta salita. Sí, miren. Ay, no, miren. 19.500. Muy padre. Pues esta otra, miren. Está bien, no había visto así tanto. Aquí como que hay de muchos colores, de muchas, muchas texturas, de todo. Y pues para todos los gustos y precios también, porque pues sí, todo varía. Lo rústico, lo elegante, lo sofisticado, lo moderno, lo que ustedes gusten. ¡Suscríbete! 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 No se quieren llevar mi cartita Ya se va a vender Díganme que hay más porque yo quiero Ay, mira el detalle Sí No, pues con razón Es lo que les venimos comentando desde el inicio O sea, el detalle, los acabados, todo Para una persona que quiere invertirle en algo Se va a lo que le gusta Como se los dije, no a lo que le alcanza Para mi princesa que pistea a lo vestido El amor puede esperar La cerveza no porque se calienta Eso sí, amigos, ya no sabe Ya no sabe buena Y ahorita esto se me antojo Una nada más de estar aquí Ya esto se me antojo Amigos, muchísimas gracias